¿Qué es la lectura de la Torah? Hace dos semanas comenzamos de nuevo la lectura de la Torah, comenzando con Sefer Bereshit, con el libro de Bereshit, con la Perashat de Bereshit, luego seguimos con Perashat Noach y ahora nos encontramos en Perashat Lech Lecha. Es sabido lo que los hajamim le llaman al libro de Bereshit, Sefer Ayashar, el libro correcto, el libro derecho, porque de él podemos aprender cómo ser correctos, cómo ser buenos, cómo ir por el camino que Hashem espera de nosotros. También Rabshah le llamaba al libro de Bereshit el mejor Sefer Musar. El Sefer Musar más importante, más valioso, que más nos enseña, es el estudio de Sefer Bereshit. Al ver la creación del mundo, al ver todas las historias de los Abotakidoshim, es el Musar más grande que podemos aprender. Dice la Mishnah en Masechet Tabot, Hay diez generaciones desde el primer Adam hasta el Noach. ¿Leodía cómo era el capaim lefana para enseñarnos qué tan misericordioso, qué tanta paciencia tuvo Hashem delante de esa generación? Porque todas las generaciones hacían pecados delante de Hashem, hasta que Hashem esperó diez generaciones y al final mandó lo que es el diluvio. Dice la Mishnah otro paso, Hay diez generaciones desde el Noach hasta el Noach. Para enseñarnos qué paciencia tuvo Hashem. Porque todas las generaciones hacían pecados delante de Hashem, lo hacían enojar. Hasta que vino Abraham y recibió el pago por todos los demás. Si nos damos cuenta, en esta Mishnah hay una diferencia entre Noach y Abraham. En Noach está escrito que Hashem esperó diez generaciones y finalmente tuvo que mandar el Mabul, tuvo que mandar el diluvio, tuvo que destruir a toda la humanidad y dejar nada más a Noach y su familia. En cambio, con Abraham, no dice la Mishnah que a la final mandó Hashem castigo, sino Hashem tuvo paciencia hasta que llegó Abraham de Kibel Sejar Kulam. Llegó Abraham, vino y recibió el pago de todo eso. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué fue diferente entre Noach y Abraham? Explica Rashid, le fin, porque Abraham tuvo algo en especial, que se preocupó que hagan Teshuvah. Y eso provocó, como Abraham se preocupó que toda la gente haga Teshuvah, eso provocó que se salve el mundo y Hashem les dio pago a Abraham por haber salvado al mundo. Quiere decir que Abraham pudo salvar al mundo, a diferencia de Noach, que no pudo salvar a toda la humanidad, nada más a su familia. El Zehud de Abraham fue mayor que el de Noach. Y así dice, En Abraham no dice que Hashem mandó algún castigo, porque Abraham cubrió todo lo que había de problemas. Él curó todos los problemas. Hizo el bien en comparación a toda la maldad que hicieron. Y salvó a todo el mundo de haber sido castigado. Y nada más Abraham vino fue el que recibió el pago de todos. Quiere decir, vemos aquí una diferencia grande entre Noach y Abraham. Noach logró salvar nada más a poca gente y Abraham logró salvar a todo el mundo. La pregunta es, ¿qué tenía de especial Abraham en referencia a Noach? Que por eso Abraham logró salvar a todo el mundo y Noach no logró hacer esto. Todos sabemos que Abraham tenía muchas cualidades, muchas virtudes. Abraham logró pasar las diez pruebas que Hashem le puso. Abraham era ishajes, el hombre de los favores, se preocupó de hacer favores, a Hanasat Orhim, recibir invitados en su casa. Abraham se preocupó, como dijo Rashid, de hacer teshuva, de que toda la gente haga teshuva, que toda la gente se acerque a Hashem y Baraj. ¿Qué diferencia hubo entre Abraham y Noach? Realmente, si nos ponemos a pensar la base del éxito de Abraham Abinu, la raíz que llevó al éxito de Abraham Abinu llegar a niveles tan altos es la mitad de la emuná, la cualidad de la fe que él tenía. ¿Sí? Como vemos que el primer Nisayón, según la explicación de Rabbeinu Yonah, la primera prueba que tuvo Abraham fue Ur-Kasdim. Cuando Nimrod le dijo, si no haces abodaz, ahora te voy a echar al Kibshan Aesh, al horno de fuego, Abraham estuvo dispuesto a que lo echen al Kibshan Aesh y no hacer idolatría. Quiere decir que Abraham su emuná, su fe era íntegra. Y eso es lo que lo llevó a todos sus maasim, tovim, a todos sus chiskut y a poder salvar a todo el mundo. En Noach dice en Jajamim que también tenía emuná, pero su nivel de emuná no era tan alto. Era maamín, venó maamín. Cuando Noach estaba esperando que vengan el diluvio, no estaba seguro que iba a venir hasta que Hashem le dijo, te tienes que meter porque ya va a ser el diluvio. Él no estaba seguro. Su emuná, su seguridad en Hashem y Tbaraj no era segura hasta que Hashem lo tenía que empujar. Esa era la diferencia grande que había entre Abraham y Noach. Muchas veces nosotros pensamos que la cualidad de la emuná, de la fe en Hashem, es algo que no tiene niveles. La persona que es maamín, la persona que tiene fe en Hashem, pues ya es una persona íntegra, tiene la emuná a su integridad. Y la persona que no tiene fe no cree en Hashem, pero no sabemos que existen realmente niveles en la mitad de la emuná. Existen niveles en la cualidad de la emuná. Hay gente que puede ser maamín, pero lo maamín al 100%. Puede tener la fe, pero su fe no es al 100%. Y la persona debe de buscar esa fe como Abraham, que no tenía ni límites ni condiciones. Toda su fe era íntegra al 100% con Hashem y Tbaraj, y eso es lo que le dio la fuerza de pasar los 10 nisionos, las 10 pruebas que Hashem le puso. La Gemara en Masejetz Makot, Dafkav Dalet, en la página 24, primera parte de la página 24, dice la Gemara, ahí la Gemara cuenta que son, las mitzvot de la Torah son 613, pero aún así durante las generaciones hubieron gedoleador grandes de las generaciones que concluyeron estas mitzvot en menos mitzvot, porque era difícil que la persona cargue con 613 obligaciones, y entonces lo simplificaron. No quiere decir que no hay obligación de cuidar las 613, sino que la gente se concentra en algunas básicas y eso los lleve a cumplir las 613. La Gemara dice al final, el último de todos, dice la Gemara, hasta que llegó, que era un profeta de Am Israel, y dijo, yo voy a dejar todas las 613 mitzvot basadas en una sola mitzvah. Va a haber una mitzvah que si la gente se refuerza en ella, se preocupa en cumplirla como debe de ser, los va a llevar a cumplir las 613 mitzvot. ¿Cuál fue? Dice la Gemara, el tzadik con su emunah va a vivir. Quiere decir, aquella persona que tiene la emunah puede lograr todas las mitzvot, todas las mitotobot, todas las buenas cualidades, todas las buenas acciones, nada más teniendo la mitad de la fe. Pero esa fe no alcanza con que sea una fe como Noach, que es ma'amín beno ma'amín, que solamente tiene una emunah parcial, no está 100% seguro, sino hay que lograr una emunah total, una emunah íntegra, como Abraham Avinu, que estuvo dispuesto a meterse al Kibshan Aesh, sin condiciones, sin límites, dando toda su vida, por la fe tan segura que él tenía hacia Shemit Baraj. Dice el Maharsha sobre esta Gemara, cuando dice la Gemara que la emunah es la base de todo, dice aquí el Maharsha, ¿qué quiere decir que la emunah es la base de todo? Dice, es la única cosa que más se incluye. Le col bar Israel vejolet, a todo am Israel, a todo individuo de am Israel, en cualquier momento. Veía a emunah, que es la emunah, que es el primer mandamiento, es el primer mandamiento, es el primer mandamiento, y también el segundo mandamiento, no tener otros dioses, creer en Hashem y Dwaraj, en Dios, solamente en él. Dice el Maharsha, y así nos señaló David, cuando dice en el Sefer Tehilim, en el Mismorku Vyutet, dice, Todas tus mitzvot son emunah, ¿qué quiere decir? Todas las mitzvot es nada más, tener fe? No. Patsal Omar, quiere decir, Todas las mitzvot están incluidas, en la mitzvah de la emunah, o sea que por medio de la emunah, vamos a poder cumplir todas las mitzvot, y todas las mitot, todas las cualidades, vamos a poder adquirirlas, y así decía Ravvolve, que la persona que tiene emunah, puede lograr adquirir las mejores cualidades. Una de las cualidades, que vemos en Abraham Avinu, más sobresalientes, es la cualidad del gesed, del preocuparse por el prójimo, de hacerle el bien al prójimo, de ayudarle, ya sea cuando necesita algo material, ya sea una ayuda moral, siempre estar al pendiente, de ayudar a los demás. Esa era una de las mitzvot, una de las cualidades, que más sobresalía, en Abraham Avinu. Abraham, isha gesed Abraham, le llama el zohar, que era el hombre del favor, y también vemos en la Torah, que tanto se preocupó Abraham Avinu, por hacer lo que es el gesed, por hacer lo que es el favor, de recibir orjim, de recibir invitados en su casa, aún el día que él estaba, en el momento de su recuperación, estaba preocupado de hacer el gesed. Y realmente, vemos en la Gemara, que cuenta una historia, en la cual podemos ver la importancia, de lo que es el gesed. La Gemara cuenta, que en una ocasión, llegó una persona, que se quería convertir, al judaísmo. Esta persona, fue con Shammai Azaquem primero, y Shammai le dijo, ¿te quieres convertir? Tienes que recibir todas las mitzvot. Este Yehudí, esta persona, perdón, dijo, no, la verdad, yo quiero que me enseñes toda la Torah, solamente en un pie, parado en un solo pie. Le dijo, Shammai, la verdad, yo no tengo tiempo, no te puedo ayudar, y lo corrió de su casa. Después, esta persona fue con Hilel, y le dijo, yo me quiero convertir, pero solamente, quiero que me enseñes toda la Torah, parado en un solo pie. Hilel le dijo, claro que sí, yo te voy a enseñar, toda la Torah, en un solo pie, en un solo momento. Le dijo, tienes que saber, lo que a ti no te gusta que te hagan, a tu compañero no se lo hagas. Le dijo Hilel, esta es toda la Torah. Todo lo demás de la Torah, es solamente la explicación de esta mitzvah. Pero realmente, esta es la base de la Torah. Y aparentemente, vemos aquí una contradicción. Por un lado, Habacuc nos dice, que la base de la Torah, es la emuná, la fe en Hashem. Y por otro lado, nos dice, Hilel, que la base de la Torah, es, el pensar en el prójimo, el no hacerle al prójimo, lo que a ti no te gusta que te hagan, por fin. ¿Qué es lo principal? ¿Cuál es la base, de toda la Torah? La explicación a esto, es que realmente, vienen juntos. Cuando la persona tiene fe en Hashem, cuando la persona reconoce, la grandeza de Akadosh Baruj Hu, reconoce que Hashem es el que manda en el mundo, que Él es el dueño de todo el mundo, el que maneja todo el mundo, automáticamente la persona puede lograr, separarse de su egoísmo. Porque por naturaleza, Hashem nos puso una prueba, que es el egoísmo. Que la persona siente, que Él es el núcleo del mundo, que Él es el centro del mundo, y todo tiene que estar, como a Él le gusta, como a Él quiere. Y si cualquier cosa no camina, a lo que a Él le conviene, siente que están en contra de Él, siente que no están haciendo lo que deben de hacer. Todo depende de sí mismo. Y cuando la persona logra adquirir la emuná, logra adquirir la fe en Hashem y Tvaraj, y entender que realmente el núcleo del mundo es Hashem y Tvaraj, es Hashem que creó el mundo, en ese momento la persona se puede separar, de su egoísmo, y pensar en el otro. Quiere decir que realmente el no ser egoísta, viene junto con la emuná, con la fe en Hashem. No alcanza, cuando hablamos del tema del jeser, cuando hablamos de hacer favores, no alcanza con nada más hacer favores, pensar por el otro y hacerle un favor, sino lo principal es, como dice el pasuk ahabat jeser, buscar que el favor sea algo que te da gusto, te emociona hacer el favor, no solamente hacer los favores porque hay una obligación, o porque así hacía Abraham, la persona debe buscar el gusto de hacer el jeser. Y como cuentan que en una ocasión, en los tiempos que los yudín vivían en Rusia, había una persona que estaba caminando en un tiempo de frío, en Rusia que hay tanto frío, estaba caminando por un lugar que no había casas, no había hoteles, y el frío lo estaba atacando muy fuerte, estaba en una situación muy difícil, por tanto frío que había, hasta que de repente vio una luz, y logró acercarse hasta esa luz, y vio que era un hotel, tocó la puerta, le abrieron, y vio que era un hotel de un yudí, le dijo, discúlpame, no traigo dinero, pero ya no estoy aguantando el frío, necesito que me des un cuarto, en tu hotel, y perdóname, no te lo voy a poder pagar, este yudí pensó y dijo, ¿cómo? si es mi negocio, por eso tengo aquí el hotel en un lugar desolado, para así que los que están caminando entren a mi hotel, y de esa manera yo hacer algún negocio, y yo se lo voy a dar gratis, justamente por el motivo que él necesita mi ayuda, es por eso que yo tengo aquí puesto mi hotel, pero esta persona pensó, pensó, y dijo, la verdad es un yudí, necesita ayuda, y decidió ayudarlo, le dijo, te voy a dar el cuarto con mucho gusto, después este yudí le dijo, pero la verdad no me alcanza con el cuarto, porque el frío está muy fuerte, necesito que me des una champaña, para que se me caliente el cuerpo, se me calienten los huesos, porque mi frío es muy interno, perdón, es muy interno, y estoy en peligro de tanto frío que estoy viviendo, le dijo, dame un minuto, se fue, y mientras, tomó un vaso, se fue al barril, sirvió una champaña, tiró el primer vaso, sirvió el segundo, lo tiró a la tierra también el segundo, sirvió el tercero, lo vio, dijo, este está bien, y se lo llevó, uno de los empleados dijo, no entiendo, señor dueño del hotel, ¿cómo puede ser que usted, tiró los primeros dos vasos de champaña, si de por sí, no le va a pagar, y también está tirando la champaña, le dijo, muy simple, el primero que serví, sentí que lo estaba haciendo por obligación, no lo estaba haciendo con gusto, con sentimiento, entendiendo lo que mi hermano necesita, entendiendo lo que el otro yudí necesita, el segundo, todavía había residuos de ese sentimiento, de ese mal sentimiento, que todavía no estaba seguro, y no estaba convencido de hacérselo, hasta que la tercera vez, sentí esa seguridad, sentí ese gusto, de hacérselo sin ningún sentimiento contrario, y ahí fue cuando le di este vaso, quiere decir que la persona debe de buscar, no nada más el hacer favores, no nada más el pensar por el otro, sino pensar y tener gusto de pensar por el otro, tener el gusto de hacer los favores hacia el otro, cuentan, que en una ocasión, el Jafet Zhaim, llegó a una ciudad, que solamente había una sola farmacia, entró a la farmacia, y vio que el dueño era un yudí, y le dijo, la verdad, yo tengo envidia de ti, le dijo, ¿cómo? usted siendo el Jafet Zhaim, una persona tan importante, un rabo tan elevado, tiene envidia de mí, de un yudí pashut, de un yudí muy simple, que solamente tiene una farmacia, le dijo, sí, claro, porque tú eres el que salvas las vidas de toda esta ciudad, le dijo, bueno, yo tengo aquí mi farmacia, justamente por eso, porque no hay otra farmacia, y entonces yo así tengo más clientes, pero no lo hago por salvar a los demás, le dijo el Jafet Zhaim, lástima, si tú pondrías un poquito más de atención, un poquito más de concentración, y pensarías en salvar a los demás, y no importa que también ganes, porque también necesitas ganar para sustentarte, entonces tendrías un sehut muy grande, y de eso yo tengo envidia, tienes una oportunidad increíble, que si tú piensas en que tu farmacia sea de geste, de hacer favor, de ayudar al otro, de salvar las vidas de los demás, tu sehut va a ser inmenso, esta persona se llevó un impacto muy grande, después de las palabras del Jafet Zhaim, y de aquí en adelante, empezó a poner un poquito más de atención a sus acciones, y cada que vendía una medicina, pensaba dentro de su corazón, estoy ayudando a una persona, estoy salvando una vida, y así poco a poco, esta persona se hizo el encargado, de hacer los favores de la ciudad, el Valjez es más importante de la ciudad, ¿por qué? porque logró esa concentración, y esa valoración de sus acciones, en la cual, él estaba haciendo, lo que estaba haciendo, que era salvar tantas vidas, es lo que debemos aprender, pero recordar que siempre, la base de todo es la emuná, si nosotros tenemos aquella emuná, como Abraham Abinu, logramos llegar por lo menos cerca, de Abraham Abinu, que es la fe íntegra, la fe segura, sin límites, sin nada, de condiciones, automáticamente, vamos a poder adquirir también, la otra emuná de Abraham Abinu, que es el Geset, que Hashem nos ayude, poder adquirir, estas dos midot, y todas las midot, de la Torah, todas las mitzvot, poderlas cumplir, como debe de ser, Amén, que en yí y razón. Amén, también amén, la otra emuná, porque no hay nada, no hay nada, no hay nada, Gracias por ver el video.